En el camino de la renovación industrial, social, humana y colectiva, la moda descubre en sus alianzas con la ciencia, la robótica y la biología, nuevas expresiones de comunicación artística y conceptual. El ser humano del siglo XXI aprende a administrar el pasado, el origen, el retorno a la esencia y se une con la biología, las artes y las ciencias para crear nuevos productos a partir de nuevos mercados de consumo. Nada se excluye, desde la inteligencia artificial al biodesign, tomando como referentes el arte manual, la artesanía y el diseño puro para crear productos más cercanos al nuevo individuo.